Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Estefanía Trinidad Franco Méndez, la fresita del barrio. No ha llegado el día de hoy, no sé qué ha pasado, no sé dónde anda, recuerden es 31 de octubre, parece ser que ya todos están preparando para el Día de Muertos, la ciudad es un caos. También nos informaron en vivo que hay una invasión, parece ser que hay una invasión de zombies en la Ciudad de México y también una invasión a… perdón, a… no, pues siéntate, ¿quién eres? Sé que no hablas, pero siéntate, no entiendo qué está pasando, creo… oye Fabi en cabina, ¿qué está pasando? No entiendo dónde está Fanny, dónde está Fanny, no entiendo, creo que voy a estar solo conduciendo, pero recuerden que yo soy conductor, digo co-conductor, no puedo estar solo el día de hoy. Ay, muchísimas gracias. Creo que ya cambiaron a Fanny, pues ya que me digan enorme qué está pasando, porque no veo muy claro el programa de hoy, qué está sucediendo, no sé si hablan o no. ¡Ah! Llegó Cleopatra, Cleopatra, hola. Muy buenos días y tardes, amigos de Explorando Ando. El día de hoy no vino la conductora, la fresita del barrio, pero vino Cleopatra y con ella tienen más que suficiente. ¿Qué tal? Bienvenidos a Explorando Ando. No soy la fresita del barrio el día de hoy, soy Cleopatra, pero les voy a presentar a mis invitados el día de hoy, Cal Butler. Hola, muy buenas tardes, ¿todos gustan? Muy bien, ¿y tú? Mi queridísima actriz Morticia, Kat Dalí. ¿Dali, eres nieta, sobrina, algún parentesco con el pintor? Hola, mucho gusto, yo soy Katia Dalí y no, mi apellido, más que ser admiradora de Salvador Dalí, me gusta porque mis apellidos, mis dos apellidos forman el apellido Dalí. ¿Cómo te apellidas, Katia? Dávila Lira. ¡Excelente, Dávila Lira! Tienes tu micrófono aquí, adelante. No los conocía, no sabía qué estaba pasando, Fanny me habló por teléfono y me dijo, oye, llego tarde, es un caos aquí, nunca me… bueno, yo vengo disfrazado, todos vienen disfrazados, yo vengo disfrazado de mí, pues no se preocupen, aquí estoy bien. Sí, nunca en la vida he usado manga corta, sí vengo disfrazado, ¿no? Sí, sí, la primera vez en mi vida. Te quedo muy bien. Cuando te levantas todos los días, en la mañana. Fanny, buena tarde. Buena tarde. Acabamos de ver un corto, en ese corto aparece efectivamente mis dos actores invitados del día de hoy. El corto es un melodrama de comedia involuntaria y farsa. Chicos, a ver, cuéntenme un poco de esta experiencia en este corto, ¿cómo trabajaron ustedes dos juntos? ¿Cómo se organizaron? ¿De dónde surgió la idea? Tal vez le tocó a mí explicar qué es el curso y, pues, como sabemos, cada proyecto en particular empieza con un guión. Pues el curso tal cual está en la Facultad de Cine y que yo sepa, es un curso que va a tardar, durar más bien 14 meses en total y cada mes es un nuevo módulo de otro aspecto de lo que es cine. Y, pues, yo entré en el segundo mes con el módulo de guiones de guionismo de escritura y el proyecto final de ese mes era hacer una historia o más bien un argumento muy corto de tres minutos máximo que establezca, pues, los aspectos de la psicología, fisiología, sociología de dos personas distintas, su conflicto, su clímax, etc. Y, pues, de ahí vamos, pues, porque Katy, tú eres la que escribió el guión. ¿Y cómo era ese proceso? Bueno, pues, tenemos que hacer como una actividad con una de nuestras profesoras de la Facultad, que es Simone. Le mandamos un saludo, Victoria Simón. Que es una buena. Excelente. Entonces, bueno, nos deja una actividad en la que tenemos que realizar una escena y nosotros teníamos que elegir un género. Y, bueno, pues, se me ocurrió, así de la nada, dije, bueno, un gringo, una mexicana, y ya saben, ¿no? Bien telenovelesco aquí en la Ciudad de México, casi no se da, ¿verdad? Entonces, es por eso que se me ocurrió hacer algo con Cal y, pues, surgió precisamente eso. Yo no escribo para nada, entonces fue algo así como que de repente se me ocurrió. Y creo que después de lo que nosotros nos imaginábamos, salió mucho más divertido de lo que creímos. Cal es, híjole, bueno, grabar con Cal es reírse todo el tiempo. Entonces, es muy divertido grabar. Supuestamente era como más drama y resultó ser uno así como más cómico o más comedia, gracias a Cal, pero, bueno, pues, creo que fue uno de los favoritos de los ejercicios de nuestro grupo y, pues, así fue. Así es como nosotros dimos. No, no, adelante, adelante. Sí. Qué bueno. Fonny, no sé si quieras que lo vuelvan a poner y seguimos platicando las anécdotas del corto. Sí, claro. Veámoslo. ¡Helena! 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 Dime, dime, Javier, ¿se te ofrece algo? ¿Dónde está la llave de este cajón? No sé, no, no. Por última vez. ¿O quieres ser despedida? Más te vale que me des la llave. ¿Dónde está la llave de este cajón? Javier, por favor. Tu papá no le hubiera gustado esto. Por favor, Javier. No me obligues. Estos son sus secretos. Por favor, a tu papá no le hubiera gustado esto. ¡No sea! Javier, por favor. Por favor, era tan bonito. Tan generoso. Tan comprensivo. Él era el mejor. ¿De qué estás hablando, pendeja? Perdóname, perdóname, perdóname. Lo siento, perdóname. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes? ¿Qué carajo es esta llave? ¡Es lo que estaba pidiendo por todo el día! ¡Arienta! 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 ¡Arienta ahí! Por fin, hijo. Te puedo confesar la verdad. Tu mamá no es Verónica, sino... Mi querida Elena. Perdóname, por favor. Javier, por favor, perdóname. Es bastante interesante cómo lo abordaron y con qué simpleza, pero a la vez con qué chispa lograron establecer un melodrama cómico fársico de todas las telenovelas que encontramos en la tele, porque a veces, aunque no me lo creas, Cal, tú, bueno, no eres de aquí, eres de Estados Unidos. De verdad. Pero, ¿sabes? En la tele, prendes la tele y La Rosa de Guadalupe es eso. Es eso. O sea, te topas con cada historia. ¿Te puedo confesar algo? ¿Qué? Como si fuera el papá. La nepa me tocó a mí. Porque en esa toma que te hice, que hice un madrazo a Katia, revisando todas las tomas que yo tenía, no teníamos ni una sola en que mi mano parecía como si pudiera conectarse correctamente con la cara de Katia. Así que, así que me dije, pues, ya, esta parte por lo menos está media chafa y lo tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar. Porque si lo tomamos en serio en los demás tomas y llegamos a esa toma, no, no, mejor con el toma. Con el tono fársico. Mejor con el tono fársico. Así que yo empecé revisando las tomas que tenía, que eran más cómicas, etc, etc, etc. Y al final, es el resultado. Y bueno, chicos, pues, el día de hoy nuestros dos invitados nos van a comentar sus dos películas favoritas. Vamos a empezar primero por las, por una, una película y una película, ¿les parece? Una de las películas favoritas de Cal Butler es justamente Primicia Mortal, que en inglés, el título, dilo tú, porque a ti te sale mucho mejor la pronunciación. Bueno, inténtalo. Nightcrawler. Nightcrawler. Pues, como ustedes saben, pues, especialmente en producción de televisión, hay todo el mundo de noticias 24-7. Especialmente en los Estados Unidos, ese significa que hay un, hay una hambre constante para más y más y más grabaciones, y sobre todo, delitos, violencia, crimen, muerte. Amarillismo, lo que aquí conocemos como noticias amarillistas. Exactamente, yellow journalism en inglés. Y pues, para, ya existe toda una economía subterránea de los que graban esas cosas, de las que están esperando o monitoreando la radio de ambulancias y cosas así, y se van súper rápido, pues, tal vez antes que la poli llegan personas que toman las escenas de carne, de sangre, de la muerte y de todo eso, y entre ellos se encuentra un tipo, pues, antes de hacer grabaciones así, estaba en las orillas de la sociedad, estaba vendiendo, pues, cobre y robada y cosas así, y a pesar de que es un hombre inteligente, se da cuenta por su forma de hablar y forma de pensar, habla como si estuviera repitiendo, pues, jerga de negocios, algo así. Yo soy un tipo con metas muy establecidas y yo me comprometo mucho a trabajar, así que, pero al tipo a que está vendiendo cobre y robado, es decir, como, y el tipo como, bien, está bien. El güey es un psycho, de verdad. Sí, sí. Pero se encuentra en su momento perfecto, su trastorno de no pensar en los seres humanos como alguien normal, en pensarles como si nada más que un paso más para sus metas, que francamente es ser súper rico y famoso y todo eso, es todo una, una, ¿sátira o sátiro? Sátira. Sátira del sueño americano. A mí me impactó también la actuación de René Rousseau, qué frialdad y qué manera de negociar con los accidentes humanos, con este señor que le vende videos, pues, de lo que necesita, ¿no?, para producir su canal de noticias. Y también me llama mucho la atención la forma de negociar de Joel Love, el protagonista, porque le aplican la misma estrategia que él le aplica al personaje de René Rousseau. Vamos a hablar de la película favorita de Katia. Katia es, vamos a empezar por Perfume de Violetas. Esa película, híjole, es cruda, es fuerte, es una película mexicana dirigida por una mujer, válgame Dios, está llena de simbolismos, el perfume. Perfume de Violetas, yo recuerdo que estaba como en una época de mi vida en donde era así como la adolescencia. Y una de mis escenas favoritas, yo creo que, más bien es el pensar en la injusticia o la falta de atención que a veces solemos tener los padres con los hijos y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Porque pues en esta película se habla sobre unas chicas de secundaria, en donde una por falta de atención, obviamente no tiene reglas, no tiene límites, y pues hace lo que quiere y al final pues termina en desgracia, ¿no?, en una violación. Entonces, después viene la vida de otra chica, que son mundos paralelos, en donde es una hija única de una mamá soltera, en donde le dan todos las atenciones, que a pesar de que es una mamá que trabaja todo el día y que la tiene pues bien educada, con límites, reglas, etcétera, y viene pues la niña que no tiene límites, que no tiene reglas, a son sacar a la otra. Y bueno, vienen muchas consecuencias a raíz de esta amistad, porque finalmente fue una amistad que se dio entre este par de chicas y que la falta de atención de una pues termina asesinando a la otra, ¿no?, a la niña buena. Híjole, algo que me marcó muy duro, cómo la directora en vez de interesarse por la salud psicológica de esa alumna, la daña más. Esta película tiene una línea de reproducir una realidad urbana, suburbana, muy frecuente. Eso es cierto. Y otra, llena de simbolismos y verla y volverla a ver siempre te va a generar algo nuevo. Hay que recordar que la violación, en realidad la vendieron. Sí, su hermanastro. Su hermanastro la vendió por 500 pesos, pero date cuenta, aquí como él, con 500 pesos, va y compra unos tenis. Y los compra en la zapatería donde trabaja la mamá de la amiga, que tiene un poco más de control sobre su vida. Aquí está interesante esta parte. No me gusta, nunca me ha gustado cómo actúa María Rojo, no es de mis favoritas. Sin embargo, logra dar en los papeles que le ponen, o sea, es un 100, siempre se sacan 100. La mamá desesperada que no tiene dinero. Y cómo está este simbolismo positivo-negativo, ¿no? Por un lado la familia sufre porque no tienen dinero, y por la otra el hermanastro obtuvo dinero muy rápido vendiendo a su hermana. No solo se refleja con violencia física. Hay otro tipo de violencia, la violencia del sometimiento. O sea, sométete a mi mujer, uno, porque eres mujer, dos, porque te corresponde estar en tu casa, y tres, te corresponde resolver las cuestiones sobre tu hija. O sea, te haces de lado, no asumiendo una responsabilidad, sino dejando que la vida hunda más a la persona que tienes al lado. ¿Por qué? Porque yo fui pobre, yo fui abusada, o sea, abusaron de mí en todos los sentidos. ¿Por qué ella va a ser mejor que yo? ¿Por qué va a tener mejor vida? Entonces hay que fregarla, hay que ponerle el pie. La verdad es que el perfume de violetas, a mí no me gusta, sinceramente, porque es tan cruda. Es muy cruda. Es muy cruda. Habla de todos los temas, del amor, de la economía, de la necesidad de tener a alguien. Hay que recordar la escena cuando llega Jessica a la casa de su amiga y le dice, ¡Wow! Y empieza a brincar en la cama. Y se bañan juntas en la tina. Sí, dice, tienes una tina, ¿no? Tienes una tina, ¡Wow! O sea, ¿qué pasa aquí, no? O sea, sí son dos mundos completamente distintos, aunque claro, la amiga tampoco se escapa, porque la mamá es una mamá soltera que le hace que le sobe los pies. O sea, a ver, díganme ahorita en esta época, ¿qué mamá hace que los hijos le soben los pies? O sea, también… ¡Ya mamá los pies! Después de todo un día de trabajo, créeme que es… ¡Ay, ya me acordé! ¿Qué mamá da esos consejos, oye, por favor? Entonces… Jorge, ¿ya empezamos con el doble sentido? Es un apapacho. Es un apapacho. No es una mamada que da consejos, es un apapacho. ¿Qué es un apapacho? Es un abrazo al corazón, al alma. Ah, ok, gracias. Sí, aquí usamos mucho esa palabra para decir, ven, te voy a apapachar. Ah, apapachar. Ok, cuddle. Ya. Ya, entendí. La verdad es que, o sea, sí vale la pena ver perfume de violetas, porque es un retrato, realmente es un retrato de la violencia que se vive día con día y que muchas veces no nos damos cuenta que es violencia. Pues les pregunto algo entonces, es que mira, estamos hartos de las pelis cursis, de las empelagosas, las estúpidas, las Marvel, va, va, va. Les pregunto, ¿están bien? Amores perros y tu mamá también. Estamos muy dañados, yo creo. Todas las pelis destacadas de esta región son tan depresivas. No manches. La vida es un drama. Exactamente. Y hay que aprender a vivir con ello. Chicos, se nos fue el programa y nos faltaron dos películas de comentar. Bien, en el próximo programa nos faltó la de un pez llamado Wanda y nos faltó la de Ciudades Oscuras. Ah, ok. Por lo menos un pez llamado Wanda no es nada depresivo. Hay que recordar los orígenes, ¿no? O sea, la parte norte de América está construyendo una cultura y tienen que buscar qué hacer. Nosotros ya lo tenemos, entonces ya estamos en otra etapa. O sea, vamos bajo un contexto distinto de culturas. Sí. Nosotros reflejamos una realidad. ¿Y cómo sobrevivir a ella? Que nos daña. Y lo que pretendemos es superarla. Exactamente. Por eso suena, muchas veces suena como una cultura depresiva. Tienes razón en ese sentido. O sea, es una constante el sufrimiento, ¿no? Vamos a traer a estos dos invitados para la próxima sesión. Se nos fue el programa. Muchas gracias, chicos. Esto fue Explorando Ando. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.